Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Néstor Martín Fernández de la Torre. Él fue un pintor canario, perteneciente a la corriente de simbolismo y modernismo. Desde muy pequeño sentí una gran pasión para el arte y él se instalaría por temporadas en distintas ciudades europeas donde aprendería y perfeccionaría su técnica. Después llegaría a organizar grandes exposiciones con sus trabajos. Este pintor es bastante conocido en las Islas Canarias, pero muy desconocido para otras personas que no son de allí. Pero sus obras se caracterizan por tener un fondo muy colorido y por estar llenas de fantasía. Esta biografía, estadizada por petición de Seahui. Néstor Martín Fernández de la Torre nació el 7 de febrero de 1887 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias, en España. No hay apenas información sobre sus familiares, pero se sabe que su madre se dedicaba a la confección de sombreros y que su padre estaba en contra de que se dedicase al mundo del arte. También se sabe que al menos tuvo un hermano, llamado Miguel. Cuando era niño, él sentía ya una gran pasión por el arte y a la edad de los 7 años empezó a hacer sus primeros dibujos. Él asistiría al Colegio San Agustín y allí empezó a recibir clases de dibujo por parte del pintor canario Nicolás Macié y Matos, el cual más tarde conseguiría ser un pintor reconocido. Cuando tenía 12 años, empezó a recibir clases por parte del pintor Eliseo Mayfren. Durante aquella época, Néstor pintó su primera obra reconocida, la cual se tituló Marina. Cuando tenía 15 años, recibió una beca para poder continuar a su formación artística en la ciudad de Madrid. Allí se convirtió en el aprendiz del pintor Rafael Hidalgo de Caviedes. Durante su estancia en Madrid, realizaré otras obras como por ejemplo Hada Yo en el año 1903, su propio autorretrato en el año 1904 y la Calle Mayor de Madrid también aquel mismo año. De realizar estas obras, él abandonaría la capital española para viajar por Europa. Las instalaría por algún tiempo en las ciudades de París, Londres, Cante, Bruselas y Brujas. Allí conocería a otros artistas y perfeccionaría su técnica. En el año 1908 realizó su propia exposición en la ciudad de Barcelona y cosechó un gran éxito, teniendo una gran acogida por el público. Durante aquella época realizaría una de sus obras más conocidas, La hermana de las Rosas, y un año después pintaría una obra llamada Epitalamio, la cual fue expuesta en Bruselas y obtuvo muy buenas críticas. En el año 1910, Néstor cambiaría radicalmente su estilo, uniéndose al simbolismo. Tras el éxito obtenido en su primera exposición, realizaré algunas exposiciones más en Madrid, en Barcelona, París, Bruselas y Londres. En esta última recibiré un premio por sus obras. También visitaría algunos países sudamericanos con sus exposiciones, como por ejemplo Argentina. Gracias a su gran talento, él fue admitido como miembro de la Unión Internacional de las Bellas Artes y las Letras de París. En esta ciudad, Néstor pasaría largas temporadas y allí empezó a trabajar para el mundo del teatro, dedicándose a la decoración de escenarios y de vestimenta. También actuaría sobre el escenario en alguna ocasión. Él también se dedicó a plasmar su arte en algunos edificios públicos. Durante una temporada, vivió entre la ciudad de París y Madrid, dedicándose exclusivamente a las exposiciones y a la escenografía, como por ejemplo, para la representación del ballet El amor brujo. Unos años después, él expondría sus obras en la ciudad de Venecia. Por aquella época, también hizo una relación amorosa con el compositor y escritor Gustavo Durán, siendo este el modelo del pintor para la obra del mar en reposo. En el año 1926, él ayudó a la reconstrucción del teatro Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria. Este edificio había sufrido un gran incendio y Néstor se dedicó a decorar sus interiores. Hoy en día, se puede disfrutar de aquella magnífica aportación suya a dicho teatro. Néstor no solo viajaría por parte de Europa y Sudamérica, mostrando así su gran talento, sino que también recorrería parte del norte de África. A partir de 1930, él decidió abandonar sus talleres de París y Madrid, para trasladarse a su ciudad natal. En Las Palmas de Gran Canaria, se asentaría definitivamente y abriría un nuevo taller. Allí también se dedicó a la decoración de interiores y decoró el casino de Santa Cruz de Tenerife. Durante su estancia en las Islas Canarias, estalló la Guerra Civil Española en el año 1936. Esto le preocuparía mucho porque él tenía bastantes amistades en el bando republicano y jamás había ocultado su homosexualidad. El 6 de febrero de 1938, Néstor falleció a causa de una pulmonía, un día antes de cumplir los 51 años. En el año 1956, se fundó el Museo Néstor, donde están expuestas al público las obras de este artista, en Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias, en España. Néstor fue un artista bastante desconocido fuera de las Islas Canarias, aunque fue un hombre lleno de talento. Sus pinturas están cargadas de fantasía y de mucho color, provocando que se dé rienda suelta a la imaginación. Él fue un pintor muy fantaseoso, pero muchas de sus obras también están muy ligadas a las Islas Canarias, demostrando así el cariño que sentía hacia su tierra natal. Antes de despedirme, voy a mostraros algunas de sus obras. Gracias por ver el video. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Néstor Martín Fernández de la Torre. Espero que os haya gustado esta historia y espero que sea hoy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los videos que voy creando y sobre todo, os agradezco de corazón de que estéis siempre ahí, esperando excesamente cada trabajo que voy realizando. Muchísimas gracias por todo. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!